continuamos con su programa visión rdn señores siempre les digo de manera subliminar suscríbanse al canal de youtube visión rdn ya tenemos 26 mil suscriptores al número 27 mil le vamos a regalar una cámara canon sigan suscribiendo y activen las notificaciones para que estén siempre activo ya tenemos más de 3 millones de visualizaciones hoy tenemos una un conversatorio no una entrevista un conversatorio muy especial con nicolás escobar quien es sobrino del extinto narcotraficante a nivel mundial quien marcó un ante un después pablo escobar aquí lo tenemos cómo está nicolás muy bien ariel un saludo para ti y para todos sus seguidores muchas gracias pues por la oportunidad de este conversatorio y la verdad que uno se siente muy contento cuando lo llaman personas como usted que son íntegras y sobre todo que cuando uno les da una entrevista la tratan con total respeto claro hay que tener el respeto nicolás porque en realidad tú eres una persona igual que todo el mundo entonces los medios de comunicación tienen que tener una igualdad de criterio y un respeto a quien uno entrevista los medios no están para avasallar ni para criticar siempre y cuando se entreviste si tú tienes persona de frente tiene que existir lo que el respeto puede ser quien sea y tiene que estar el respeto ahora de ahí para adelante ya una opinión que yo haga es una opinión pero cuando usted tiene el personaje que le da la oportunidad como tú me estás dando tiene que existir el respeto así es muchas gracias la verdad que si ariel muchas gracias si yo vea si tú me permite yo voy a poner tu canal de youtube aquí ahora antes de empezar el conversatorio breve para que te sigan en youtube de aquí de santo domingo mirenlo ahí el canal de soy escobar la historia continúa y pueden ver que nicolás ha subido varios vídeos referente a pablo escobar mirenlo aquí lo pueden ver su canal ahí ven todos los vídeos si usted quiere una fuente precisa y segura sobre ese tema ahí está ese canal yo creo que tú lo motive también nicolás para que vayan y se suscriban no la verdad que ariel para mí es muy importante que la gente se suscriba a mi canal soy escobar la historia continúa y adicional a esto le dé clic a la campanita de esta manera cada vez que montemos un vídeo nuevo o esos en vivos que hacemos todos los días desde las siete y media de la noche hora colombiana pues les llegue a ustedes la invitación y sean partícipes de esa historia contada por miles de personas pero vividas por muy pocos muy poco entonces yo aquí voy a dar un ejemplo con esta cuenta si tú me permite y le voy a suscribir miren lo hay señores tiempo real miren lo hay suscrito entonces aquí le di a la campanita todas las notificaciones ahora todas las notificaciones en esta cuenta van a llegar hay que dar el ejemplo y hay que dar el apoyo a los canales históricos nicolás empezando el conversatorio contigo yo quiero saber algo que siempre ha sido una teoría por eso me gusta plantear contigo porque también hay mucha teoría y te invito porque tú tú tienes una fuente realmente se dice que noriega tenía un vínculo o era socio de york bush no sé si tú llegué hasta ahí pero en realidad noriega engañó a pablo escobar con con alguna tonelada como se dice noriega él es presidente de panamá sí claro no claro lógicamente conozco no solamente perfecta la historia de panamá sino también la historia de haití con el general cedras que culmina en panamá asilado gracias a las gestiones que hicimos nosotros con el gobierno norteamericano y la gente que trabajaba para el cartel de medellín en haití pero hablando en específico sobre el general noriega yo te cuento que cuando muere rodrigo lara bonilla en colombia pues todos los grandes jefes o capos máximos del cartel de medellín se trasladan hacia panamá estando en panamá pues pablo decide también ampliar sus horizontes y se pase a se pasa hacia nicaragua estando en panamá nosotros vivíamos en las casas y en los apartamentos y nos movilizamos en los carros del general y que pertenecían al gobierno en ese momento panameño de ahí llega la problemática con barricil que toma una fotografía de pablo cargando un avión con droga en nicaragua y todo esto se daña pablo se traslada de nuevo hacia panamá otros capos prefieren a irse hacia españa pablo estando en panamá junto con carlos leder y otros socios activan un gran laboratorio que se llamaba tranquilandia que manejaban desde ese punto desde panamá pero empieza a haber ciertos inconvenientes con los proyectos de mercancía que se manejaban y termina sapeando los entregando información de pablo y el cartel de medellín la gente de noriega en cabeza del general noriega entonces ahí se pierde pues como ese respeto que había hay que también contarle a la opinión pública que pablo tenía su cédula panameña y adicionalmente a esto la hija de pablo manuela nace en ciudad de panamá y una pregunta dentro de ese contexto es real que amado carrillo fuente capo extinto del narcotráfico también un capo muy icónico que han hecho alguna novela referente a él engañó en su momento a pablo escobar eso fue real que eso iba a abrir la posibilidad de una guerra de cartel en ese momento no es un poco complejo decir que haya habido una un engaño de parte de amado carrillo se hubo muchas pérdidas de mercancía o de droga en esos tiempos y recuerden que hay una frase que es muy cierta divide y reinarás entonces que pasaba por decir algo cuando había algún tipo de inconveniente lo que utilizaban era eso pregar a dividir la misma la misma gente del gobierno norteamericano especialistas en ese proceso hacían esto para poder generar guerras entre los diferentes bandos de la misma gente que trabajaba con el narcotráfico pero que yo tenga un concepto primario para poder decirle a la gente que es que este personaje le robó le quitó engañó a pablo escobar no lo tengo entonces no podría decirle a su opinión pública que esto es real porque estaría hablando lo que siempre he criticado y a lo que me dedico en mi canal soy escobar la historia continua y esa desmentir a todo aquel que salga a decir cosas que no son reales sobre pablo emilio escobar gaviria si él como como dicen en la historia y también otra teoría porque es bueno de menuzar o confirmar o afirmar algunas informaciones es realmente que él tuvo vínculo con fidel castro el presidente cubano sí claro con con fidel con todo el toda la cúpula alta del gobierno cubano se tuvo acercamientos e incluso por eso terminan asesinados general ochoa con otros grandes altos mandos de ese gobierno cubano que fueron verdaderamente quienes pagaron los platos rotos recuerdo muy muy explícitamente que la droga que mandaban de aquí para allá en embarcaciones se despachaban camuflada dentro de sanitarios en el tubo interno del sanitario iba la mercancía emitida y cuando llegaba ya la sacaban y la pasaban en nachas rápidas desde cuba hasta las costas de la florida si hay un tema que en las redes sociales está vigente bueno tú tienes dos temas vigente por allá se apareció otro ahora a raíz de uno que fue del hallazgo que tuviste de los 18 millones de dólares aproximadamente donde tú encontraste también joya valiosa y algunos artículos más de valor del tito capo del narcotráfico pablo escobar que en su momento era tu tío entonces hay algo que el señor roberto escobar gaviria no sé si tú me confirma o me de mienta o validez de información le decían el osito si le dicen el osito el osito entonces cariño más cariñosamente el osito se despacha diciendo esto yo te voy a poner aquí el vídeo en tiempo real y yo creo tú lo vea detenidamente y me des tu opinión porque me gusta algo en este programa es hay algo que siempre se ponen las dos campanas perfecto por ejemplo siempre si él viene aquí dice su parte en igualdad de condiciones yo le entrevisto porque lo justo se busca lo justo de la historia no nada más un solo bando o que alguien escriba sino todos en igualdad de condiciones entonces yo lo voy a poner ahora mismo producir lo va a poner para que tú me de tu opinión sobre ese vídeo que anda viral incluso en las redes sociales perfecto si producción lo está buscando el vídeo no hay ningún inconveniente si me fascina dígame ok vas a dejar que ruede o lo vas a tener ahí quieto no lo voy a poner que ruede pero tú me va a decir algo estamos en tiempo real pues sí ok miren les voy a explicar y los invito a todos ustedes a que se suscriban de nuevo a mi canal soy escobar la historia continúa para que puedan ver el vídeo completo de esa del hallazgo de esa caleta dentro de esa casa y hay que tener algo muy muy en cuenta y es que cuando esa caleta se encuentra que yo subí ese vídeo hace muchos meses eso no es de hace poco sino que un periodista con capacidad con inteligencia y con ese don que les entrega muchas veces a los periodistas que se dedican a todo lo que es judicial pues vio una gran posibilidad en ese en esa en esa noticia entre comillas que yo no lo saqué como noticia yo incluso el vídeo los ubico y dice en la parte de encima imágenes sin editar está en tiempo real verdaderamente como fueron aconteciendo los hechos paso a paso yo nunca salía a decir que esa caleta había sido encontrada dentro de la casa de roberto de jesús escobar gaviria entonces ahí arranca la primera en la primera gran contradicción porque si yo no salgo a decir que la caleta fue encontrada dentro de la casa del señor roberto de jesús escobar gaviria porque él sale hablar de la caleta que está dentro de la casa del señor roberto de jesús escobar gaviria de ahí empieza a mostrarse todo ese vídeo pero yo los voy a dejar que se centren o les voy a pedir que se centren en algo muy específico si bien en la imagen que ustedes vende paulo escobar adentro de la caleta real que se abrió y en la parte de encima ustedes van a encontrar una pequeña ducha si está viendo esa duchita pequeñita que se ve allá en la caídita de la ducha ok céntrense sólo única y exclusivamente en ese vídeo que nosotros sacamos al aire el personal cuando se abre la caleta ese primer día como ustedes se darán cuenta que esa ducha es una única e irrepetible y que está puesta también en mi vídeo pero hay muchos más apartes que si yo me pusiera aquí a enumerarse los pasaríamos ahora pero vamos muy pocos miren también el recuadro blanco que está alrededor de donde no sé si ustedes llaman lo con lo que uno cubre los baños azulejos para que no se moje la pared se llama azulejos también en su país aquí se llama cortina como cortina bueno que son pedacitos como de cerámica para que no chisguete el agua no lejos sí 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 ok perfecto entonces si ustedes revisan en donde está la ducha ese cuadrado blanco que está retocado van a ver también en mi vídeo que cuando abrimos la caleta en la primera oportunidad van a ver que ese mismo recuadro blanco repleto de azulejos es exactamente igual pero adicional también en ese mismo vídeo estoy sacando el sitio donde el señor roberto de jesús escobar gaviria está en este momento parado mintiéndole a todos ustedes diciéndoles que eso nunca hubo una caleta que eso está ahí abierto que él lo hizo para que la gente lo viera está tengo las imágenes también del mismo día que estamos abriendo ese hueco y si ustedes revisan y son analíticos en en esas imágenes aparece rene y guita ídolo colombiano el que hizo el famoso escorpión en el estadio de londres de wembley que fue ícono dicen el mejor arquero del mundo o sea lo que les estoy dando es solamente pautas para que cuando ustedes entren y vean mi vídeo puedan aclarar todas esas dudas de lo que yo les estoy diciendo todo está bien redactado con líneas donde les muestran cada uno de esos puntos donde les explican y aparecen las dos imágenes al mismo tiempo para que ustedes sean quienes decidan si yo soy un mentiroso o ese señor que es el donante de la esperma con que yo nací es el mentiroso si entonces nicolás ya tú expusiste tu parte no puede dar el permiso en vivo para poner lo que él dice y luego cómo es el título del vídeo exactamente para que la gente vaya a tu canal de youtube y vean también tu versión completa cómo es el título yo en ese momento no tengo el título pero mientras que usted te coloca el vídeo la imagen con todo gusto lo voy buscando y le doy el nombre exacto del título que es que te voy a contar algo ariel nosotros hacemos todos los días entre uno y dos vídeos al día entonces esto la verdad que ya después acordarse uno de esa cantidad de imágenes que montamos diariamente es un poco complejo pero aquí estoy en este momento ingresando y se llama primicia desmintiendo a roberto escobar pruebas de la caleta de mi tío pablo escobar repito primicia desmintiendo a roberto escobar pruebas de la caleta de mi tío pablo escobar ahí sale toda la información completa pero es muy bueno muy bueno y reitero háganlo repitan en varias veces ese vídeo mentiroso que este señor ha subido a las redes sociales intentando desmentirme a mí y ahí entra otra de las cosas que son la paradoja él hace esto porque un periodista lo llama y le dice que por lo que yo he sacado como él salió y dijo esto es que era una mentira y que nunca había yo encontrado una caleta dentro de la casa y yo jamás salía a decir que era dentro de la casa que la había encontrado que iba a entrar en extinción de dominio la casa de roberto de jesús escobar gaviria entonces el paniqueado con miedo o temeroso que le metieran su casa en extinción de dominio por la embarrada que había hecho y las mentiras que había dicho ahí es donde sale y muestra la caleta y todavía se acaba de hundir más y digo que todavía se acaba de hundir más por algo muy sencillo ariel es porque cuando usted no tiene pruebas lo mejor es no salir a hablar cosas lo mejor es quedarse callado lo mejor es no meterse en inconvenientes innecesarios desgraciadamente este señor roberto de sus escobar gaviria mi padre está mal asesorado no cuenta con personas que tengan los conocimientos que debería de tener al lado y lo han hecho meter en varios inconvenientes que son totalmente innecesarios entonces nicolás para edificar al público roberto es tu padre bueno él fue mi padre hasta hace aproximadamente dos años y digo fue mi padre porque maltrató a mi madre en dos oportunidades con palabras eso es es que no llega el caso venir a decírselas a ustedes acá pero en el momento en que me lo dijo la primera vez le dije esta es la primera única y última que te pasó esto porque mi madre desde que yo tengo ocho desde que yo tenía ocho años hasta esta época después de que mi padre ella se separan hasta hoy desde que yo tenía ocho años hoy tengo 50 o sea 42 años siempre estuvo sola sigue estando sola aún después de yo rogarle mucho que se consiguiera una persona para que la acompañara que me gustaría verla feliz que saliera que paseara nunca lo hice porque eran de esas mujeres de esa época que eran mujeres hechas para un solo hombre y de ahí para adelante no existía más entonces mi padre me la maltrata en dos oportunidades llevándola a decir que es prostituta y ya en la segunda que ya le había advertido la primera que lo hizo pues no le pegué un puño en la cara por respecto a su incapacidad visual pero si le metí un manazo en el estómago y le dije hasta hoy sos mi padre y hasta ese día fue mi padre de ahí para adelante para mí no tiene ningún tipo de valor ni sentimental ni de cariño ni de absolutamente nadie yo soy como pablo yo soy de una sola palabra yo al que le doy la mano puede estar 100% seguro que no necesita firmar conmigo una escritura porque ha sido siempre mi forma de ser mi forma de pensar mi forma de actuar y todo esto se lo debo a pablo y así seguiré yo creo que hasta el día que me muera tú ves ahora que toca el el tema de pablo tú ves a pablo escobar o siempre lo viste más que un tío tú lo viste como un padre yo a pablo lo vi como esa persona que siempre intentaba generar un norte para todas las personas que lo acompañaban por decir algo si eran sus sicarios que fueran los mejores sicarios del mundo si eran la familia como nosotros siempre nos intentaba llevar por el lado salido de cualquier tipo de maldad o de problema que pudiera presentarse a nosotros en la vida pero siempre ahí pendiente de nosotros para entregarnos enseñanza era utilizaba las fábulas para poderle enseñar a uno las cosas entonces cuando pablo no lo regañaba a uno sino que le iba explicando con fábulas a dónde podía llegar qué podía pasar eran esas enseñanzas que aún hoy perduran metidas dentro del cerebro como tan intactas como en ese mismo momento sí entonces nicolás nosotros vamos a poner una parte del vídeo de él como 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 el derecho que merece a réplica ahora vamos a poner la parte de tu vídeo donde tú me dice que es el que se llama primicia de mis pies de mintiendo a pablo escobar prueba de la caleta mi tío para que la gente también ven vean una parte del vídeo aquí y también vayan a ver tu versión vayan a tu canal de youtube que ahí va a estar la respuesta así es importantísimo si de ese tema entonces vamos a poner lo que dice el señor don don roberto escobar vamos a ponerlo o citó en las cositas y así le dicen lo citado de pablo escobar el más y de pablo escobar como él es el mayor de los hermanos de pablo escobar él es el hermano mayor de los de los escobar sí o que íbamos a ponerlo a don roberto es el hermano mayor de pablo de la ciudad de medellín colombia quiero mostrar en la supuesta caleta técnico tal se está engañando al mundo diciendo que encontró en una propiedad en las patas este es mi propiedad donde yo vivo actualmente quiero comentarles que es totalmente falso lo que te está diciendo que eso no es real que no es verdad le pido el favor a nicolás que no engañe a la gente ni que le diga mentiras bueno déjalo ahí déjalo ahí si eres tan amable y ahí hay una prueba irrefutable de la veracidad de lo que yo digo si ustedes miran contra el vidrio que hay ahí van a encontrar una imagen de un carro plasmada miren analicen bien y ahí se ve un carro una camioneta gris con blanco con una numeración cuando vean mi vídeo se van a dar cuenta que esa misma camioneta está metida en el garaje o sea que todo lo que él está mostrando y lo que sale a decirle a ustedes es totalmente falso cuando uno sale con la verdad y tiene las pruebas pues qué más tranquilidad que poder sentarse acá ante todos ustedes a contarle la verdad sí entonces vamos a poner la parte de tu vídeo del canal de youtube para ser equitativo con el yo quiero ser no quiero irme de mi yo estoy neutro exactamente en ese sentido porque el trabajo periodístico no es atacar ni ni irse de un lado sino estar neutro y pasar todo y que los televidentes sean los jueces entonces vamos a poner el vídeo de nicolás escobar en este momento ahora la producción lo está buscando el vídeo tú sabes que nosotros hacemos esto en tiempo real nicolás para que la mejor así no está acomodado absolutamente nada correctamente entonces aquí vemos el vídeo a mire 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 qué buena imagen esa que acabo de montar la que mostró primero es una imagen espectacular esa esa imagen un poquitico antes y ahí estaba saliendo lo que yo les decía al principio que era lo de la lo de la duchita miren ahí es donde él estaba parado ahora mire esto mire lo hay para un minuto si puedes si eres tan amable es ese es el mismo es el mismo punto mire dónde está roberto escobar gaviria parado y miren la camioneta que yo les digo a ustedes gris con blanco que se vio en el reflejo propio de él cuando se apagó la luz se veía la camioneta donde él en este momento está y donde se ve ese recuadro es donde se abrió si quiere deja rodar el vídeo para que la gente pueda mirarlo con toda la tranquilidad del mundo por producción por favor póngalo para esa imagen mire quién está ahí esa no la que estaba anteriormente ahí está rené y vital que yo les decía a ustedes ahora o sea mire ese rené y está ahí está rené y está exactamente en el mismo sitio donde al final se abre el hueco que él dice que nunca existió la tal careta y pues es hay que ver todo el vídeo completo para que la gente claro yo yo le pongo un preview para que las personas vean el preview se lo pongo en amplio y vayan a tu canal para ver este vídeo de este tema yo voy a invitar a que vaya y se suscriban dice primicia desmintiendo a roberto escobar ustedes van a ir al canal al canal oficial de soy escobar la historia continúa para 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 que se vea equitativo por eso lo hice puso la parte de don roberto para que la gente de don roberto vea que se le puso su parte y puse la parte de nicolás como debe de ser y que ustedes vayan allá y sean los jueces ustedes mismos de de lo que se está diciendo pero ya nicolás ha mostrado su prueba y es bueno que ustedes mismos de terminen hay quien quien tiene la verdad es nicolás así es yo tengo acuño una frase muy 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 importante para pablo y pablo decía una imagen vale más que mil palabras y esto lo decía después de la problemática que tuvo con barris y que le toma la fotografía cargando el avión pues que iba con droga hacia los estados unidos y decía una imagen vale más que mil palabras o sea me capturaron en esa imagen hay que intentar desvirtuar y salir a decir que no lo era pero decía una imagen vale más que mil palabras como quien dice ya no hay nada que hacer ahí quedó plasmado y aquí ya perdimos con lo que es el que no que nos sacaron una pregunta nicolás una foto muy histórica que anda en las redes sociales es muy famosa esa foto que pablo escobar está frente a la casa blanca si en ese momento yo te voy a hacer dos preguntas en ese momento pablo pablo escobar ya estaba la clara con el narcotráfico o sea había personas que lo buscaban y quién está en la foto con él ok en ese momento pablo era un narcotraficante reconocido a nivel mundial y en ese momento está el hijo de pablo con él en nosotros estábamos con él también en ese instante yo estaba al frente le hemos montado en una limosina al lado de pablo y pablo ya como tú estabas en ese momento cuando se tiró la foto y todo no estaba en ese momento icónico si estamos todos de paseo en washington en ese instante él a mí me da mucha risa porque pablo se movilizaba en ese momento con pasaporte diplomático pablo siempre tenía sus haces bajo la manga para hacer todo lo que necesitara sin ningún tipo de inconveniente ese era demasiado inteligente la verdad que no murió un narcotraficante murió una persona que hubiese podido cambiar la forma bueno siendo de forma ilícita como conseguía su dinero pero murió una persona que hubiese podido cambiar la forma de pensar del político normal y porque lo digo porque sé cuando pablo empieza a regalar esa cantidad de casas sin estar metido dentro de la política cuando monta medellín sin tuburios cuando la gente le empieza a aclamar que se meta porque es una persona que va y les dice y les cumple que ellos están cansados de todos los políticos que van y les ofrecen para que voten pero después de que votan no hacen absolutamente nada por ellos y pablo se mete a la política los políticos se dieron cuenta que venía un monstruo que iba a llegar muerto de la risa a ser presidente de este país y ahí es donde ya se le daña la vida porque los peores criminales de todos son aquellos que los permisos para matar y nunca pagar un solo día de cárcel por ellos entonces pelear contra los políticos es como pelear contra la policía usted mata 100 policías y le meten 10 mil policías mata un político y vienen 50 detrás bregando a hacer lo mismo o peor que ese que muere si ya tú sabes que llega alguien en común que tenemos siempre que el tiempo nicolás pero ya yo quiero aprovechar esta última esta última pregunta contigo porque quiero preguntarte ya para que para que finalices algo es verdad que la rabonilla una vez de mantelo un laboratorio de cocaína que en su momento supuestamente era el más grande o sea tranquilandia y decomisó más de 30 aviones del mismo grupo eso es verdad bueno rodrigo lara bonilla se clavó la puñalada o se puso la lápida como decimos nosotros en colombia el día que le dio por sacar a pablo junto con luís carlos galán sarmiento del nuevo liberalismo ahí se le empezó a joder la vida y después cuando sigue toda esa problemática y pablo pues le dictan la orden de captura y empieza todo ese proceso ahí ya se le jodió la vida pero hay que reconocer que si estuvo en todo el proceso de tranquilandia y también en el decomiso de muchísimos aviones que terminaron decomisados ya realmente fue en el momento en que él termina muerto y hay que dejar claro y constancia de algo y es que el ministro de justicia rodrigo lara bonilla en ese entonces ni siquiera tenía un carro blindado de protección y pablo ya anda en mercedes benz con blindaje 5 plus para su propia protección aquí los invito en colombia que vengan a mi museo en la ciudad de medellín y puedan conocer esos carros donde incluso hay unos de ellos en los que le hicieron los atentados donde ni siquiera perforan los vídeos la cantidad de disparos que le hicieron en uno de esos atentados de 1982 en 1982 82 para el dato nicolás yo agradezco que me haya dado la oportunidad de entrevistarte sabe que este programa es abierto entrevista a todos los sectores no tiene discriminación con ningún sector siempre llevando las informaciones de primera mano para esclarecer algunos asuntos ya que la historia siempre se cambia hay personas que también la capitalizan para ganar dinero otras personas también dan un punto de vista porque no le cae bien la historia y pocos han sido veras y por eso te traímos a ti una persona que vivió de cerca de cerca los momentos de pablo escobar y es bueno traer siempre literalmente a la fuente ariel yo tengo una forma de pensar como periodista que soy también y es que si no se escuchan las dos fuentes pues es muy difícil entregar una realidad y estoy totalmente preso y abierto para entregarte también el número telefónico del señor roberto jesús escobar gaviria para que tú lo puedas llamar con toda tranquilidad lo puedas entrevistar él pueda entregar su punto de vista e incluso que hago una invitación estoy presto también en el momento en que cualquier persona quiera hacerlo de que coloquen dos polígrafos uno al lado mío y hago la invitación pública otro al lado del señor juan pablo escobar enao o sebastián marroquín para que nos sentemos los dos junto a esos polígrafos y digan quién está diciendo la verdad o quién está diciendo la mentira siempre he sido abierto siempre he sido transparente siempre estado presto sobre todo para que se sepa la verdad porque lo que verdaderamente me interesa es es de verdad ahí ya en esa parte final ha hablado muy importante te ha prestado a cualquier tipo de debate para buscar la luz en ese momento y en realidad eso da una buena impresión sobre tu persona porque ya estás y mira te lo estoy diciendo yo que soy objetivo que no estoy de ningún de ningún lado yo simplemente estoy entrevistando para que la gente sepa la verdad y todo lo que ha pasado con el tema ahora desde los 18 millones de la caleta donde él dice que no que no se encontraron y donde tú certifica que sí entonces por eso te traje y de verdad respeto esa valentía tuya de traer datos y de invitar en tal caso a un debate a ver si es verdad o mentira con un polígrafo de verdad que eso eso se saluda eso es como ustedes dicen en colombia eso de varones que ustedes dicen en colombia así lo decimos y no es tanto que sea porque uno quiera pues quedar como un varón sino que yo soy reiterativo en cada entrevista que me hacen venga de donde venga siempre estoy diciendo lo mismo hombre pongamos dos polígrafos pongamos para que se pueda saber la verdad es que ya estamos cansados de tanta mentira ya nos el gobierno colombiano nos atosigó y volvió pedazos el nombre de la familia escobar sin dejar de reconocer también todas las cosas malas que se hicieron pero ya estamos cansados y yo creo que qué más posibilidad que al lado de un polígrafo donde usted le estén preguntando y usted esté dando la respuesta sobre lo que sea real y sea mentira pero eso siempre he dicho no es un polígrafo contra nicolás escobar es un polígrafo entre nicolás escobar y la otra persona con la cual se va a debatir y hay dos personas que he invitado constantemente a debate público de frente a un polígrafo porque la capacidad de envolver con la lengua es muy fácil para una persona que tenga esa peculiaridad o capacidad pero al frente o al lado de un polígrafo se piensa dos veces antes de ir a decir una mentira porque sabe lo que es difícil nicolás muchas gracias yo también invito a ver en el canal de nicolás soy escobar la historia continúa miren miren ya yo estoy suscrito señor el canal estoy suscrito quiero que ustedes lo hagan miren aquí activen la campanita para que también vean parte de la historia y sea equitativo esto miren el canal el tiempo real soy escobar la historia continúa a ti muchas gracias nicolás gracias por la oportunidad que anunció también que te vamos a tener en un live exclusivo pero de verdad agradezco la oportunidad de brindar no la historia y todo lo que sabe que al final de cuentas el poder es conocimiento muchas gracias de verdad que sí ariel no no para terminar muchas gracias a ti muchas gracias a esa magnífica gente de producción que hace posible pues que estas imágenes lleguen a todos los televidentes siempre en mi casa está abierta para para todos ustedes digo dos frases siempre para culminar y es la primera vez les deseo mil veces lo que ustedes me deseen a mí y mi casa tu casa por acá te esperamos gracias como dijimos otra vez que dios te multiplique lo que tú me desea así es señores hemos combinado con esta entrevista vayan suscríbanse al canal de esto fue gracias a ariel lar y josé padilla productora general de este programa y como siempre le digo hasta la próxima